Final anticipada Final anticipada Final anticipadisima Final anticipadisima Y vamos a ver, ahí están haciendo su Manija, ese picho y debe sapo Si, si, si Tiremos pronóstico Esta parejo Esta para cualquiera de los dos literalmente Pero yo me voy a inclinar por sapo Yo lo he escuchado mucho A Saiko quejarse de los Teals de Yoshi Mucho lo he escuchado Por eso Por eso también me hace inclinar más hacia siempre Además que sapo Creo que de los presentes es el único Que ganó un torneo Oficial Creo que si, no estoy seguro Pero la historia pesa Exactamente, para mi la historia en este caso pesa Aunque Saiko viene de una buena Saiko fue el que defendió la patria contra el paisán Si No fue una gran defensa pero bueno Mirá, concreto saluda a Josué Y aguante se me dio vieja Vamos arriba, concreto un abrazo grande Si, 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 si Te saludamos a los jugadores de Maestro Uruguay Y bueno, nos vamos a la partida Vamos a la partida rapidísimo Ay, el caso de Yoshi es hermoso Es hermoso Vamos a cambiar la Pichu que está con Joker Y no con Sheik Pero eventualmente, no en este momento No va a ser ahora No va a ser ahora Pincoso Pero está Persona 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 Ahora que no Lo estamos diciendo y Elpi No está Elpi acá Elpi está recibiendo power-ups tarde Porque ya quedó eliminado Este, pobre Elpi Pero igual, en nuestros corazones Siempre va a ser el true campeón de la B Si, totalmente Y hoy lo que va a pasar Es que va a haber un nuevo campeón de la B Probablemente que tiene que jugar En realidad Sushi tiene que jugar a RandomX Que no le jugó No le jugó a Elpi Dampoco Si, si, si Mal Sushi se cagó Y me parece que se fue hueviadito Ay, se fue hueviadito F3 F3 Si, señor El hueviadismo Me vuelvo loca Up Smash Por eso Por eso Es que te dije Quieres esta jugada Por eso es que te dije Le hizo pesar la camiseta No, puso la placa La placa de top player arriba A veces le dijo No, papá Acá hueviadito Acá hueviadito Acá hueviadito Acá hueviadito Por suerte Saiko todavía mantenía el salto Ah, si Pimpa Porque además que pasa Saiko es un jugador Muy técnico Sólido Este, muy correcto Y Sapo Sapo Es un gran jugador Muy técnico Pero no hay que seguir Te ven esos quesos Si, si, si El queso El queso es cuando Hace la diferencia Claro, el queso es como el tagline de Marron La vez pasada Claro Que te ganan stocks Y hace stocks Y ese power smash Lo deja a Saiko A un stock Sin arsene Y a un stock Sin arsene Tal cual Se quedó sin su persona ¿Persona? Y lo veía bien con Sheik a Saiko Pero decidió En conjoker Capaz que el privilegio del DLC Le daba ahí Si, si, si El yo no sé cuaco Yo era Sapo Stream internacional Cuenta y canción de Alemania Y mirá Se le paran en el borde Diciéndole Vos vení y yo te como Dale vení, vení Si, si, si Dale vení Te voy a hacer irte con estilo Yo me convertí en un codrilo Soy Dice Sapo Y le metí un par de shots En el borde La gran pata del gado La gran pata del gado Le hizo la pata del gado No, lo que me traía el otro día Estábamos en la mallito Y viene Hay un tagline sin otro Que te pega con las dos manos Para adelante Y dice Me vuelvo loco Le palme Nicolich Y le quedó Porque él vive cerca Le palme Nicolich Y ahí vuelve Sapo Claro Se sintió identificado Le lleva el corazón Claro Milagre de signo del señor Sapo vuelve De rueda No se come el up smash PERSONA 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 Se fue un personificado Total Absolutamente Igual está Bastante ventaja posuntual Bueno Ahí mirá La descuenta La descuenta linda La descuenta linda Y le dice Tengo un mastercard Le dice Hacemos un descuento Pim Le descuenta Y están básicamente parejos Igual ahora se le fue a la persona Y ahora es cuando Joker Pasa ser un personaje razonable Y no una máquina Interplanetaria 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 Llegó Joker a destruir tu planeta Decían en el menú Llegó a destruir Yoshi's Island Claro Claro Porque Yoshi tiene una isla Y una historia Claro Claro Por eso Capitalista Dinosaurio capitalista Sí, sí Este Y bueno Joker que es un chorro ¿No? Porque anda tan fácil la vida Obvio Y de Gabardina Y le hizo pesar Y mirá Y de ahí le hizo pesar Y le dijo La Gabardina no te hace aerodinámico Y te va para el tope de la pantalla Le dije Delicia Win the Sanf Y veremos allí ¿O me voy a quedar con algo? Me parece que te vas a quedar con las ganas, ¿no? Me voy a quedar con las ganas, ¿no? Sí, sí. Es probable. La probabilidad... No, no, igual ojo todavía porque esto es el que pierda se va para losers. Sí, no, no, no. Todavía tienen... Te puedo dejar con Pato que me han relojado si yo voy a dejar... Vos andá, vos andá. No sé. Vos andá, andá que yo me quedo en control de esto. No, obvio. Bueno, ahora es bien. Por eso. Tranqui, tranqui. No puede piquear G. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso. Vamos a darle un poquito de... Y salió Joker nomás. Sí, sí, sí. Por eso. Con Gaby estábamos de acuerdo en que no puede piquearlo. Dice que no puede piquear G. Dame tu sabiduría. De alguna manera que votaron que son naranjas y no mandarinas. Te tiran para el mal. Necesito que este chat me ilumine sobre por qué no puede piquear G. Tan malo es el mal chat. Bueno, hacer el sapo. Haciendo pesar la experiencia. Se fue apeleadito. Haciendo pesar la historia ese. ¿Sabés que en estos chats la mitad de las palabras que decimos no son del idioma español? Claramente. Se fue apeleadito. ¿Te viste ese apeleadito? Sí. Es cuando te comés una apeleada. Sí, 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 sí. Cae un auge y le da un ACV. Pero bueno. Hay que mirar. A ver, ¿qué dijo que teníamos que ser políticamente correctos? Ah, no, políticamente correcto. Dijeron, dijeron. No, no, por eso. Podríamos decir, somos profesionales. Podríamos ser profesionales, pero no políticamente correctos. Pero pasaron por si este teníamos que con un suelo. Por eso. Y bueno, ahí apareció la persona. Sí. Y la persona le mete la llamarada solar, como dice mi amigo Matemoli, que está jugando un abrazo grande. Sí, acá no se están dando la explicación. Por superar mon de Barney en el aire que caga Energy. Mirá, sé que Joji tiene superar mon de Barney. Y nos habían dicho la explicación más arriba. Es verdad, te lo ignoramos solo. ¡Uh! Power of Magic. ¿Quién no me ignoró ese Power of Magic? La memoria nuestra es corta. Sí, sí. Yo no estaba prestando esa atención. Sí, sí. No son mal nosotros, pero bueno. Pasa. Nos hacemos responsables, pero a la vez no sentimos ningún tipo de remordimiento. Un cónder ahí, pero nos picando el Net Out of Shield de Joji. Igual de momento Saiko va arriba, pero con mucho, mucho porcentaje de Saiko. Es un upper de Joji. Es un upper como la última vez. La última, sí. Y nos vamos al mundo de la pista. Ni que teníamos en el estadio. De que, claro, van 15 minutos. Pero no, si fueran 15 minutos me deprimiría. Son bastante campeones los dos, pero eso es lo bueno de ser un mal juego, un juego agresivo. O cuando quedan 5 minutos de partida, te quedan un stock a cada uno. Ah, sí, sí. Ganás o perdés, te vas a comer temprano. Totalmente. Y mirá, le quiere sacar ese beso. Le da el segundo a hacer en el top, se vive. Y le está a Arsene y lo va a buscarlo. ¿Lo va a buscarlo? ¿Quién? ¡Ah, no! No, no. Ay, qué joder. Yo sentí ese attack. Ese attack fue con mal lado. Fue con mal lado. Pero está bien, está perfecto. Es que tenía que hacerlo. No podía no hacerlo. No, te diría que apuntó algo, pero no, se fue al fondo de la bici. Claro. A la cosa de las manianas le fue a meter ese balker. Y no llegó. No sabemos a dónde fue el abujarlo, se refiere a que estén ahora abajo o el marco. Se refiere a su marido, sigue allá abajo. Se tomó, dígame. Sí. Andá, 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 si querés que yo ponga en control esto. Personificando. Eso con mi control no pasa nada. Claramente que no. Claramente no. Y ahí está la persona. Está tratando de sacarle ese stock al Yoshi, pero... No, está pasando. Todo lo que trae. Está comiendo baño. Está muy pareja la cosa. Sigue tirando huevitos. Sigue tirando huevitos. No quiere darle, no. No conecta. Con el veneno. Ay, le está haciendo un chip divino. Más huevitos, más huevitos. ¿Qué querés? Te rompo los huevos, dice. Y el stop se lleva las top. Y lo dejas. Ahí pago las top de perder. Pero Yoshi está demasiado huepeado. No pago en algún. Eso. Ahora sí, se puso divino la cosa. Este partido es para cualquiera. Sigue en... Ah, ahora le encajó. Ya con el veneno está haciendo chip. Sigue tirando los huevos. Sigue rompiendo los huevos. Perdón, que me dejé más ola que... No, otra vez que no te preocupes. No te preocupes. Más ola que Lucho en la crew battle contra la uva. Y que le bajó a la uva. Le sacó. Lucho en la uva. No fue cualquier cosa. ¿Se acuerdan? No fue cualquier cosa. Y bueno, esta remota se viene complicada. ¿Sabés qué remota también fue complicada? Sí, sí, sí. Guay, total. Pero a ver. Están muy parejos. Podría decir que estaban muy golpeados. Y le sacaron enseguida las top. Y se empalejó enseguida. Y está... Así como están ahora. Así como están ahora. Estuvieron durante todo el partido. Esto es ventaja. Esto es ventaja de Joker. Esto es casi kill percentage para Joker. Bueno, se jugó. Buen tayo attack. Igual le sigue tirando. Le sigue rompiendo los huevos. Sí, le sigue tirando voz en la espalda. Le sigue rompiendo los huevos, literalmente. Sí, sí. Pero mirá, se acabó Arsene. Y se hizo muy buen tayo en el momento. Buen backer. Igual está para cualquiera. Está realmente para cualquiera. A pesar de que... No, no, no. Con el arsene. El arsene. Buen con. No, no, no. Igual con el veneno le puede hacer un buen chill damage. Sí, totalmente. Bueno, están los dos en kill percentage. Sí, sí, sí. Literalmente está para cualquiera. Sí, sí, sí. Es una buena interacción de cualquiera de ellos. Si vemos si tenemos un game 3. O si lo tenemos a Pichos. Lo tenemos a Pichos. Losers. Qué lástima. Qué lástima. Y se me va a tirar un huevo. Sí, estaba ahí. Sí, tomá. Sí, tomá. No, ahí es Pimba. Tomá. Sí, es Pimba. Y por la duda te tiró un huevo para romperlo. Y ahora se acabó la seguilla de partidas de lado. Ahora tenemos winner final de la B. Pará, pará, pará. Vamos a poner el replay antes de cualquiera otra cosa. Que tenemos unas cuantas cositas. Me saco el sombrero con el F4 de la B. Me saco el sombrero con la calidad de producción que... Obvio. Pero la verdad es que la Usume en ese sentido nos trajo una producción de lojo. La Usume. Sí, sí, sí. Es lo... Eso dicen. Sí, sí. Sí, sí. Así que bueno. Ahí tenemos ese final. No, ese fue el suicidio. Y no sabemos a dónde lo fue a buscar. Y ahora sí el final de todo este set con el huevo tirándolo. Esto es una cosa maravillosa. Así que bueno. Vamos a ver a quién nos tiran acá en el stream. A ver, a quién se van a adignar a traer. Así no me dejan solar y acá. Pero bueno. Sapo haciendo pesar la historia. Avanzan Winners y lo manda a picholusers. Así que bueno. Sí, sí, sí. Acá estamos remándola. Pero bueno. Hasta que me dignan a poner más gente. Claro, sí, sí, sí. Por eso. Y bueno. Y mientras tanto. Vamos a ver esta hermosa imagen. Vamos a ver qué partidas tenemos. Ahora sí. Tendríamos Winner Finals entre Fraps y Udru. Podríamos seguir. ¿Estás? Está. Y no sé dónde está Udru. No sé si está arriba. A ver la cámara de players. ¿Qué me cuenta? Allá atrás está el Cheva y el Pity. Que seguramente ya vayan a reportar. Después acá no sé quiénes están. Mucha gente nueva para mí. Justo. Digo. Por más de que para la comunidad no sea tan nueva. Pero para mí sí. Así que bueno. Tendríamos la final de Fraps Udru. Mientras en Losers de la B tenemos a Titi Matemora.